Agentes de la División de Tránsito Terrestre detuvieron la noche del miércoles a un total de nueve personas por conducción peligrosa, entre ellos a un hombre por manejar con 500 grados de alcohol en sangre. Los detenidos son cinco mujeres y cuatro hombres. De acuerdo a las estadísticas de la División de Tránsito Terrestre, la ebriedad es una de las principales causas de siniestros viales. Actualmente más de 200 accidentes han sido provocados por personas que conducían en estado de embriaguez. El control vehicular de este miércoles fue ejecutado en